Gracias por ver el video. ¿Qué pasó, Manolín? Ya sé, eres Ariel. No hay de otra, eres perlita. ¡Sorpresa! ¿Soy yo? No hay de otra, eres perlita. Pareciera así, donde nadie buscaba. Pareciera así, donde nadie buscaba. No hay de otra, eres perlita. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti... ¿Cómo estás? Estoy bien. Con lo que pienso. Marina. Me gustaría que me escucharas, por favor. Necesito hablar contigo. En algún momento, Damián. No sé por qué razón... Que me faltas, que me faltas... Cada noche que estoy solo... Sin ti no puedo seguir... No sé por qué razón...